En la frontera es donde se ve un poco más este tema, donde se torna más visible. Y precisamente de este tema nos va a platicar el día de hoy Francisco Liñán Delgadillo. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches para ti, buenas noches para toda la gente que nos está viendo en la zona norte del estado. Muy buenas noches, Lucero. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición ocula de Telezoco en la misma región. Fíjate que los balances que hace la patria fronteriza de este sector del río, que es la frontera con Coahuila y Texas, el día de hoy señalaron que fueron casi 2.500 los migrantes detenidos que no presentaron documentos y que se internaron de Coahuila hacia Texas de forma ilegal. La patria fronteriza de toda la zona señaló que el grupo más numeroso de migrantes fue de 165, cruzaron del municipio de Jiménez hacia la zona de Igual Paz, en un pueblo conocido como El Quemado, muy cerca de aquí, de Piedras Negras. La mayoría de los migrantes se entregaron de manera voluntaria para ser procesados. También había 365 familias este fin de semana. Conforme las temperaturas van en aumento, el número de migrantes que intentan cruzar desde Coahuila va también en claro aumento. Los traficantes que han sido detenidos en estos casos podrían purgar condenas de más de cinco años en prisión. Hay varios de ellos detenidos y también casos de al menos 17 personas que transportaban droga. Los polleros obligan a los migrantes a que transporten drogas en su travesía desde esta frontera. Y en otra información también relacionada con este tema de los migrantes, en el caso de 13 mujeres de origen centroamericano fueron rescatadas por elementos del grupo Beta cuando intentaron cruzar desde Piedras Negras a Igual Paz, Texas, entre los puentes internacionales para internarse en Estados Unidos. Lamentablemente, la fuerza de la corriente, que es mayor en estos momentos por el mayor gasto de la presa La Amistad hacia el río Bravo, provocó que fueran arrastradas. Por fortuna, elementos del grupo Beta lograron introducirse al río para rescatar a estas tres mujeres que, por fortuna, no sufrieron lesiones mayores. Los elementos del grupo Beta, hay que reconocer su valentía, pues no se esperaron a que fuera habilitado al aerobot para iniciar este proceso de rescate, por lo que se lanzaron al agua los elementos y lograron poner a salvo a estas tres mujeres de origen centroamericano. En lo que va del año han fallecido ya dos migrantes, la mayoría de ellos ahogados en esta zona común de la frontera. El año pasado fueron 166 los migrantes fallecidos. Mi reporte es cero, desde Piedras Negras. Rápidamente, nada más, dijiste 2.500 y es en un solo día o es del acumulado de varios días? Desde el viernes hasta el domingo, o sea, fueron 2.500 los detenidos. Uy, esto nada más entre Coahuila y Texas. Hay que revisar, imagínate, la gran cantidad de migrantes que quieren o intentan pasar por nuestra frontera. Gracias, Francisco. Un gran abrazo. Muy buenas noches.